Antes de empezar el vídeo, tú, que me estás viendo, deja tu me gusta Es un botón que hay ahí abajo, pone me gusta Solo tienes que pulsarlo Ah, y si te suscribes, entras en el sorteo De este móvil De este móvil, que es lo último que ha sacado Samsung Hace tres años Vamos con el vídeo Bueno, hola a todos, hoy estoy con Lowen, ¿vale? Y con Sayoyi, porque les voy a hacer magia Les voy a hacer una cosa muy interesante Ya que son pareja Eh, pareja de hace... Ocho años Vamos a hacer una prueba Y esta prueba consiste en la conexión que tenéis entre los dos ¡Hala! Eso mola, tenemos una conexión ¿Cómo va a funcionar esto? Pues os voy a ir dando órdenes y demás Y simplemente tenéis que ir haciendo lo que yo os vaya comentando ¿Me vas a hipnotizar otra vez? ¡No! Ah, vale Os voy a pedir una cosa y es que pongáis los dos el brazo derecho Así Vale Perfecto Ahora Luego lo levantamos y... Te voy a pedir que cierres tus ojos Cierra tus ojos, ¿vale? Simplemente voy a ir pues cogiendo energía ¿Vale? Y atentos... ¿Puedes abrir los ojos? Te voy a hacer una pregunta ¿Has notado algo? Eh, sí ¿Le ha tocado? No Vale ¿Qué has notado? ¿Cómo que me tocabas? ¿Alguien? Aquí ¿Cuántas veces? Una, creo ¿Una? Una o dos, es que no estoy muy claro Pero sí, más o menos ¿Has notado? ¿Le he tocado? No No, 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 no Yo, o sea, yo... Me has tocado a mí Claro, claro, le he tocado a él ¿Qué veces? Sí Ay, qué travieso Cierra los ojos Bueno Cierra los ojos Eso es Y ahora Vale A ver si sale esto, eh Tengo mucho miedo Hay una mosca Hay una mosca Jorge, abre los ojos ¿Has notado algo? Sí Tú también He notado que... A ver, a ver He notado que me tocaba en la nariz dos veces No ¿En serio? ¿A quién he tocado? A mí ¿A ti? Sí ¿Qué dices? Que sí Pues a mí también ¿Y a mí me ha tocado? No ¿Tú estabas mirándome? Sí ¿Y no me ha tocado? ¿No me ha tocado la nariz? Que no Te lo juro Te lo juro que he notado Te lo juro que me ha tocado a mí Lo único que era con algo líbido Era muy frágil No, que me ha tocado a mí ¿Y con qué te ha tocado? Con el dedo Pero no se nota, ¿sabes? Lo mío ha sido más espiritual Cierra los ojos 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 Estoy cerradísimo Voy a... Voy a... Voy a coger tu aura así Y te la voy a colocar Jorge, abro los ojos ¿Has podido notar algo... algo? He notado una perturbación He sentido como me tocaban dos veces en la espalda ¿Qué estás contando? Tío, pero no lo has visto ¿No has visto que me ha dado algo? No No te he hecho nada Me ha tocado a mí ¿Qué no puedo...? ¿Te ha tocado? ¿Cómo te ha tocado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dime ya donde quieras Ya ¿Aquí? Vale, mira la carta Vale Sácala Quédate con ella Enseñala a la cámara Que la vea del tamaño ¿Puedo verla? Ahora, de todas estas Toca una Toca una Tocar, tocar Nada más que tocar ¿Esa quieres? Vale, la voy a sacar aquí ¿Tenéis un móvil por ahí? Sí Da igual que veamos esta cara La importante es esa No la voy a adivinar yo La va a adivinar La carta y tu teléfono ¿Mi teléfono? Pon el flash Ya está Ahora, quiero que lo pongas Aquí abajo Eso es Y ahora, observa Lo que va a pasar ¿Ves que se transparenta, verdad? La luz Sí Fíjate, porque si soplo La luz empieza a moverse Guata Y dibuja algo Que parece ser No Se me olvida la carta Se me olvida la carta Era el 8 ¿Era un 8? Sí, sí Era un 8 Vale, fíjate porque la silueta se sigue moviendo Se sigue moviendo poco a poco Y fíjate porque parece que... Venga Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué parece el rey gufa? ¿Qué dices? Mira, mira, mira Una pica puede ser que era... ¿Cómo? No ¿Qué dices por qué? ¿Qué dices por qué? Se sigue hasta que desaparece Era el 8 de picas Bueno, se señala el 8 de picas ¿Es magia, de verdad? ¿O es de un truco? La magia existe Hago magia ¿Me dejas tus gafas? Despídete de ellas Hostia Vienes de mierda Y ciega ¿Cuánto tienes? 2,75 Te voy a dejar aquí en el suelo Vale Y yo las voy a pisar Y quiero que tú pongas una mano encima de... ¿Yo? Sí, tú aquí, tú en esta y tú en esta ¿Así? Encima de las mías, eso es A la de 3 os concentráis y decís... Arriba No, en serio Uno Dos Tres Arriba Mira Coño, no What the fuck? ¿Cómo has hecho eso? Esto tiene que tener alguna lógica, tío Porque lo he visto en tus vídeos de Instagram Y... Y... What the fuck? O sea... Una pelota de papel El juego es muy sencillo Tienes que adivinar ¿Dónde está? Si la pongo arriba o abajo ¿Arriba o abajo? Arriba No, abajo Vale, no Arriba o abajo Rápidamente Abajo Abajo Sí No Y arriba tampoco Darle la vuelta ahí, ¿no? El dedo, no Abajo ¿Cuál es nuevo? Mira Mira si hay rollo Dos Tres Arriba o abajo Abajo Bien Arriba o abajo Arriba No, abajo Uy, arriba o abajo 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 ¿Arriba? Abajo, así No No Y tampoco Pero ¿Cómo? ¿Cómo coño lo haces? La tiene él ahí No No, la tienes, mira, la tienes aquí ¿No sabes cómo se hace? No Vale, no En serio Te lo juro que no lo sé Mira, voy a colocar en este puño ¿Vale? Uno Ahí, ahí, ¿no? Vale Sí No ¿Puede haber desaparecido? Supongo que What, pero ¿cómo? Juro que no sé Una más grande No, pues no puedo creer Seguro que es una tontería Arriba o abajo Abajo Muy bien Jajajaja Arriba o abajo Abajo No, en el medio Arriba o abajo Arriba Arriba No, abajo O sea, en el medio Abajo Desaparece Jajajaja Jajajaja Ahora sí que creo que sé cómo lo he dicho Sí ¿Cómo? Porque lo he oído La has lanzado para arriba o algo O algo de otro, ¿no? Alguna movida O sea, lo sé tan rápido Y estás tan pendiente de eso Que no te das cuenta Un post-it Y un boli ¿Me ayudas? Claro que te ayudo, tío Voy a poner aquí un... Un círculo Vale Quiero que escribas dentro del círculo Cualquier palabra del universo que quieras Tiene que ser una sola palabra Ajá Del universo Vale De todas las palabras que hay Una Vale Una sola palabra ¿Puedo ver? Que lo vea la cámara Vale Vale Vale, ya la tengo Quiero que dobles el papel por la mitad Sí, sí Así ¿Y dejo fuera la palabra o dentro? No, dentro Y otra vez por la mitad Vale Perfecto Entonces Voy a hacer una cosa ¿Qué haces? Voy a romper ¿Por qué? El papel ¿Por qué? ¿Pero y mi palabra? Rota Entonces ¿Quieres tú romper? ¿En serio lo vas a romper? O sea, sí Espérate Pero para no dejar pistas de nada Vale Una cosa Yo quería que vieses la palabra ¿Eh? ¿Por qué? Porque Bueno, ahora lo verás No sé si lo verás Imagino que lo verás Ahora sale tu magia Coge los trocitos Vale Los en una mano Sí Y quiero que los quemes ¿Pero qué dices? ¿Esto cómo puede funcionar? Coge, coge, coge Vende, vende Vende Un ritual Se está quemando todo Un ritual mágico ¿Esto tiene que pasar? Ahora yo Lo tengo El que tienes ¿Vas a adivinar la palabra por el olor? Sí Empieza por B Sí Luego va una E ¿Cómo es posible? Una S Sí Tío, no lo entiendo ¿No es beso? No Pero si es bésame ¿Por qué lo sabes? No puede ser O sea, es que no ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Es magia ¿Cómo es posible? ¿Qué hago? ¡Magia! Hay una mosca Bueno, y hasta aquí el vídeo Te ha parecido que Yo quiero explicaciones Lo malo es que no nos lo cuenta Después de grabarlo El cabrón ¿Qué es lo que más decís? Bueno, esto me ha... A mí lo del besame Me ha dejado seco Ah, esto es lo que se hace, ¿no? Sí, aquí Bueno, chicos Tenemos que llegar a 10 minutos Porque la magia No se paga sola Las barajas Cuestan dinero Ah, bueno, por cierto Tomate tu calma Para decirlo Sí Suspense, crea algo de... Tenéis su canal Y el vídeo que hemos hecho En su canal Donde le hace magia A ella Donde yo le explico juegos Y se los hace Y se sorprende Y sale mal Y me quemo Y me quemo Tenéis su canal Y sus redes abajo Su canal Sus redes abajo Y mi todo también Sí Sube vídeos a Instagram Sí Porque hago magia Tenéis mi Twitter Este es mi Twitter Pues venga, seguidle, ¿no? ¿A qué coño esperáis? ¿Qué haces ahí sentado? A tomar por culo Family Freel Family Freel ¿Qué haces ahí sentado?